Así es, damas y caballeros, Arena Coliseo Cacalco, nuestra nueva casa. Nuevos Aires. Tenemos al Genio Rojo. Bien. Aquí sí ponen rock del bueno, señores. Disfruta las luchas y disfruta la música. Perlita Gon, saludos. Gracias por seguir la transmisión de Goquinero. Muchas gracias por seguirnos. Saludos. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, genio, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, genio, duro! ¡Rómpelo! ¡Genio, genio! Su gatita le puso las pinches patitas. Parecen cuando el calcetín ya te lo estás quitando. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Pégale, genio, pégale! ¡Mánchate, manchate! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Súbelo, duro, duro, duro! ¡Súbelo, genio! ¡Súbelo, pinche huevón! ¡Hinche madrasota en la espalda! En carrera contra el poste. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Échale, genio, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Tres, cuatro, duro, duro, duro! ¡Se viene el genio! ¡Cinco! ¡Lo sube! ¡Se sube! Ya saben, recuerden que este video no es apto para irnos mamoncitos. Y damos seriedad para que no nos exijan seriedad en mi pinche página, de mi puto teléfono, de mi puta cuenta, de mis putos datos, ni de mi puto boleto. ¡Castígalo, castígalo! ¡Duro, genio, duro! ¡Con odio, genio, con odio! ¡Rompele el brazo! Tata Williams, muchas gracias por seguirnos. Saludos. Donde queda que estés. Bendiciones. Y ayúdanos compartiendo la transmisión. Háganos llegar sus comentarios, reacciones. Todo es bien recibido. Fernando David, gracias por seguir el video. Saludos. Saludos, mi querido Fercho David. Mi querido Fercho David, muchas gracias. Lo carga. Sin ningún problema lo puede cargar. Lo baja con cuidado para que no se lastime. ¡Duro, duro, duro! ¡Desde la tercera, desde la tercera! Segunda cuerda. Y sí, se subió a la tercera. ¡Mátese, perro, mátese! Y sí, se mató el perro, señores. Se quitó. ¡No sea puto, se quitó! ¡Duro, genio, duro, duro! ¡Lo agarró de la máscara! Está, está en carrera. ¡Mi madre! ¡Contra la lona! Ah, yo pensé que decía el señor Jesucristo y dice el señor justicia a la del referee. Ahorita que se volteó el cabrón. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro con el genio! ¡Duro! ¡Quítale la máscara! ¡Está bien culero! ¡No! ¡No! Tenemos cuerdas, tortas, cerveza, chicharrones, señores, y palomitas. Consuman, consuman a Coliseo Acuacalco. ¡Consuman! ¡Cuerdas, chicharco! ¡Eres cuerdas! ¡No! ¡Le gustó, le gustó! ¡Vuelo! ¡Échale, genio! ¡Échale! ¡Sí se puede! 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 ¡Dásela! ¡No, se la acabó! ¡Se la acaba de lavar! ¡Se la lavó el cara de Muldo! ¡Y él le agarraste el fundillo! ¡Madre! ¿Están fumando o no le culo? ¡Pinche señora! ¡Pinche gente! ¿Qué gana fumando, señores? ¡Es malo para la salud! ¡Es dañino! ¡No! 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 ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Mátese! ¡Ay no! ¡Sí se mataron los cabrones! ¡Cuánta violencia, señores! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡Sí se mataron los cabrones! ¡Adiós! ¡Ayúdalos a pararse! ¡Pinche referee! ¡Adiós! ¡Siete! ¡Volta! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Duro, duro, duro! ¡Defiéndete, genio! ¡Defiéndete, genio! ¡Defiéndete, genio! ¡Ya lo desfiguraron! ¡A huevo! ¡A huevo, genio! ¡Genio, genio, genio! ¡Genio, genio! ¡Cuéntale rápido, cabrón! ¡Cuéntale! ¡No tiene, no fue! ¡No tiene, tiene pata de camello! ¡Bien, genio! ¡Genio, genio! ¡Genio, genio! ¡Genio, genio! ¡Pinche cara de buldo culero! ¡Arriba el genio! ¡Arriba el genio! ¡Arriba el genio! ¡Ya lo rompiste, genio! ¡Ya lo rompiste, genio! ¡Ya lo rompiste, genio! ¡Ya lo rompiste, genio! ¡Primera caída, el genio, señores! ¡Primera caída, señores! ¡Primera caída! ¡Órale! ¡Anda pedo el genio, señores! ¡Bravo! 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 ц ¡Una caída más! ¡Una caída más! ¡No traes nada, Chicago! ¡Máscaras! 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 ¡Genio! 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 Es que está más chido su traje, amigo. Por eso lo apoyo.